Líbranos del mal. Vamos a por este número. El número 526 responde de la siguiente manera. Con el mal no se habla en el Padre Nuestro de una fuerza espiritual o energía negativa, sino del mal en persona que la Sagrada Escritura conoce bajo el nombre de tentador, padre de la mentira, Satanás o Diablo. Y sigue explicando. Nadie negará que el mal en el mundo tiene un poder devastador. Que estamos rodeados de insinuaciones diabólicas, que en la historia a menudo se desarrollan procesos demoníacos. Solo la Sagrada Escritura llama a las cosas por su nombre. Porque nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas. Efesios 6.12 La petición del Padre Nuestro de librarnos del mal pone ante Dios toda la miseria de este mundo y suplica que Dios, el Todopoderoso, nos libere de todos los males, como se expresa también en el embolismo, en el credo. Vamos allá, pues, decir que lo primero que hace el Ducat es hablar claramente, o sea, clarificar los conceptos. A ver, líbranos del mal. Bueno, y entonces, ¿qué entendemos por mal? Pues, a ver, entendemos por mal una concepción así más bien moral, difusa, porque, bueno, a ver, podría entenderse así. Entendemos el mal como la visualización de lo que ocurre en el mundo cuando... No, 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 no habla del mal en un concepto moralista, en primer lugar, no. Habla del mal, se refiere el mal, en primer lugar, al maligno. Líbranos del maligno. Líbranos del mal, literalmente, digamos, en una traducción, en una traducción, digamos, pegada a la realidad, es líbranos del maligno. Del mal, que está capitaneado por Satanás, para entendernos. Es verdad que el mal es un concepto también moral, pero es que antes de ser moral, es un concepto teológico y hace referencia a un ser personal, a unos seres personales, para entendernos, que son Satanás y sus ángeles. Bueno, ¿qué decimos de Satanás? Entonces, bueno, que existen, los santos ángeles forman parte de la fe de la Iglesia. No es un tema que sea de libre opinión teológica. Hay otras cuestiones que son de libre opinión teológica, pero la existencia de los ángeles ha sido definida por distintos concilios y también la existencia de los ángeles caídos. En el Apocalipsis, capítulo 12, versículo de 13 al 17, se habla de cómo Satanás se fue a hacer la guerra al resto de los hijos de Dios. Satanás es vencido, es vencido, y entonces en esa condición de ángel caído, pues tiene un influjo tentador hacia la humanidad. Un influjo tentador que es limitado por el poder de Dios. Dios no le permite a Satanás un poder absoluto, ni mucho menos sobre el ser humano, sobre la historia de la humanidad, pero es verdad que tiene una capacidad de influjo fuerte. La fortaleza de Satanás es, como un ser angélico, es muy superior a la nuestra, pero claro, es infinitamente inferior al poder de Dios. De ahí que también nosotros digamos con San Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? O sea, nosotros no tememos a Satanás. No le tenemos miedo. Lo que tenemos miedo es a apartarnos de Dios. A ver, ese es el santo temor de Dios. Yo tengo miedo no a Dios, sino a apartarme de Dios. A eso es a lo que tengo que temerle. Todo lo temo de mí. No lo temo de Dios. No, yo lo que temo es de que, ¿qué será de mí si yo le doy la espalda a Dios? ¿Qué es la criatura sin el Criador? Vamos a ver. ¿Qué es el Hijo sin el Padre? Ese es el santo temor de Dios. Nosotros no tenemos temor a Dios, que es nuestro Padre, ni siquiera tenemos temor al demonio, que nada puede en nosotros si vamos de la mano de Dios. Dicho de esto. Pero obviamente, un signo de nuestra confianza en Dios es decirle, Señor, yo sé que por mí mismo, que por mis solas fuerzas, yo nada puedo ante el tentador, ante Satanás y sus ángeles. Por lo tanto, líbrame. Por lo tanto, de alguna manera, me acojo a tu gracia, me acojo a tu providencia. Bueno, dicho esto, aquí también el Yucat hace una referencia a que en momentos determinados los procesos demoníacos, el poder devastador del demonio, son muy notorios, son muy notorios en la historia, son muy notorios en la sociedad. Son muy notorios en nuestras familias. Como cuando le dejamos entrar al demonio, cuando no vivimos en gracia, le dejamos entrar. Le dejas entrar, va tomando fuerza, va tomando fuerza, y entonces uno acaba viendo su influjo de una manera durísima. No me estoy refiriendo, pues claro, únicamente a casos, pues así de libro, estilo como el de Hitler y cuando una maldad llega casi a reinar el mundo y se convierte en un ideal. Esos casos también son tremendos. Puesto el caso de Hitler, de Stalin, etcétera. Bueno, hay veces que el mal es tan palpable, tan palpable, que uno entiende que es diabólico. Por ejemplo, aquello que ocurrió en los campos de concentración, de Auschwitz, etcétera. A ver, hay veces que el mal solamente es explicable, ya no por la debilidad de la carne humana, sino que es que es un mal que es diabólico en sí mismo. Pero bueno, sin irnos hasta los campos de concentración de Auschwitz, también entre nosotros somos capaces de observar que es que hay veces que el mal es que ha entrado ya, pues un odio, ha entrado ya, pues una desmembración de la familia, ha entrado ya, que uno tiene que darse cuenta de que Satanás está actuando a sus anchas y tenemos que desenmascararlo, es decir, esto no puede ser, estamos dejando que Satanás reine y entonces solamente cabe decir venga a nosotros tu reino y líbranos del mal. Entended que cada vez que rezamos el Padre Nuestro, en el fondo, estamos haciendo una especie de exorcismo. Sí, sí, de exorcismo. Porque todos nosotros, como bautizados, somos sacerdotes, profetas y reyes. Y por lo tanto, aunque el ministerio del exorcizar está especialmente encomendado pues al obispo y a un sacerdote que él delegue, que se llama el exorcista, etcétera, en el fondo, todos también participamos de ese sacerdocio, de otra manera, no es el sacerdocio ministerial, es el sacerdocio común de los fieles por el bautismo, pero es también sacerdocio. Ojo, todos los bautizados que me escucháis, sois también en Cristo sacerdotes, con el sacerdocio común de los fieles. Y cuando rezáis, cuando rezamos, el Padre nuestro, estamos, estamos con fe expulsando a Satanás de este mundo. Le estamos desenmascarando. estamos formando parte de esa espada de San Miguel, del arcángel de San Miguel, que es capaz de ser espada vencedora. Bueno, pues, démonos cuenta, estamos llamados a rezar con fe, a rezar con fe esta oración, sabiendo que estamos desenmascarando, también esta es una oración muy ligada al discernimiento. Cuando uno dice líbranos del mal, es también decir, ayúdanos a discernir, ayúdanos a desenmascarar, a desenmascarar la acción de Satanás. Porque es como el Cielo de San Miguel,